Iquilate y si es mentira que no es mate Sol de azules, Iquilate y si es mentira que no es mate El dembow lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De esto ahora aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera La hago pa' mi gente y la hago a mi manera Flores, azules, Iquilate Y si es mentira que no es mate Flores, azules, Iquilate Y si es mentira que no es mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura Están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya a la vez El dinero nunca pierde tiempo Tú no si le tuve que comprar un trago Porque la tenías con C Desde acá Qué rico se ve No sé de qué hay Pero rompe el bajo otra vez Tira Flores, azules y kilates Rosalía Y se me tiras que me mate Flores, azules y kilates Y se me tiras que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demacia noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura La Rosalía Vamos 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 Pa' que queden Pa' que queden Pa' que queden Porque yo que cura Pa' que queden Pa' que queden Pa' que queden Porque yo que cura Pa' que queden Pa' que queden Pa' que queden